El amor, la unión y la felicidad son las bendiciones que hoy llegan a nuestro hogar. Sé que no fue fácil y que existen muchos retos por superar aún. No tengamos duda que en la bondad de nuestros corazones y en nuestra familia encontraremos el impulso para seguir adelante. La familia Navarro Martínez y un servidor les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Bravo!